La finca de Palma Africana, identificado como Argenís Zavala, de 47 años de edad, y su compañante Luis Alberto Almendares, de 32 años, fueron acribillados el domingo en el sector de la finca 3, en el Progreso Lloro. Preliminarmente se informó que las víctimas se transportaban en un vehículo pick-up por esa zona cuando fueron atacados a balazos por desconocidos, lo que provocó que perdieran el control del automotor y cayeron en una laguna de mangle. Asimismo, a pocos kilómetros de esa escena, unas cañeras en las cercanías del barrio Palermo, las autoridades realizaron el levantamiento del cuerpo de otro hombre a quien no se le logró identificar porque no portaba documentos. El cadáver presentaba un disparo en la cabeza. Y tal como les hemos informado anoche, en San Pedro Sula, acribillaron a un alto oficial de la policía y a su esposa. Este es la nota. El su comisario de policía, Marco Aurelio Arias Rodríguez, y su esposa, Lorena Ávila, fueron acribillados al interior de su vehículo a inmediaciones del barrio Paz Barahona, en la avenida Circunvalación de San Pedro Sula. Testigos del doble crimen que se encontraban en restaurantes de la zona describieron que los sicarios iban en un vehículo 3.0, del que solo se bajaron cuatro sujetos encapuchados armados con AK-47. Él venía del sector de lo que corresponde del Boulevard del Este, hacia el centro de la ciudad, por el Boulevard del Sur, a la altura de lo que corresponde en la parte de atrás del multiplaza. Es seguido por un vehículo doble cabina, color blanco. En ese momento, cuando los individuos, los fascinerosos, disparan en contra de la humanidad del compañero Marco Aurelio Arias Rodríguez, y de su esposa, a bordo de un vehículo Toyota doble cabina, color gris. Uno de nuestros motorizados, de la unidad metropolitana número 5, lo sigue. El vehículo, pues, el motorizado le hizo varios disparos, 20 disparos al otro vehículo. Se están haciendo algunos esclarecimientos, y de repente, pues, salieron heridos los otros individuos. No obstante, pues, el vehículo, a la altura de lo que corresponde, la línea férrea, en una parte oscura de lo que corresponde, el barro de la guardia, se les perdió a los motorizados. La última asignación del oficial Marco Aurelio Arias Rodríguez fue en Tegucigalpa, ya que desde hace un año estaba en disponibilidad por razones que no dieron a conocer. No tenía ningún cargo aún. Él estaba en una situación de suspendido. Él pertenecía a la 18 promoción de la Academia Nacional de Policía, que esto, pues, a su vez, octantaría en el grado de comisario hasta esta fecha, lo que corresponde, en mes de febrero. Previo a que estaba en disponibilidad, estuvo asignado en la Jefatura Departamental número 6, con sede en Choluteca. Estuvo asignado también en lo que corresponde análisis de la policía de Tegucigalpa. Y estuvo precisamente también asignado en lo que corresponde a los centros de estudios del CIP, del Centro de Instrucción Policial, que era antes, ahora Instituto Tecnológico Policial. El oficial se encontraba de visita en San Pedro Sula y se dirigía a una cena familiar cuando ocurrió el ataque. Meiling Cotto, Telenoticias. Un joven de 24 años fue asesinado a balazos en la colonia Villanueva de la capital. El hecho ocurrió en las inmediaciones de la calle que conduce a la Escuela Naciones Unidas, donde, según testigos, dos sujetos a bordo de una motocicleta le dispararon a Raora Oxiso en varias ocasiones y, tras el ataque, se dieron a la fuga. El joven fue identificado como Milton Alejandro Sarmientos Galeas, al cual le efectuaron al menos cinco impactos de bala por motivos que aún se desconocen. El cadáver de este joven fue trasladado a la morgue capitalina, donde también permanece el cuerpo de un hombre de 45 años que fue encontrado en el barrio La Concepción, el cual se presume era alcohólico, ya que, según autoridades forenses, murió intoxicado por dichas bebidas. El cadáver de este sujeto aún permanece como desconocido. Luego de responder a varias denuncias durante horas de la tarde, los efectivos policiales del barrio Belén le dieron captura a un supuesto asaltante que se hacía pasar por taxista. Según estas autoridades, este sujeto realizó al menos nueve asaltos en un laxo de dos horas, en el trayecto de la colonia Kennedy hasta las cercanías del parque Obelisco, lugar donde fue capturado. Les informó Roger Rubio más noticias con Ricardo Matute en San Pedro Sula. Gracias, Roger Rubio. Pues iniciamos la patrulla nocturna del Valle de Sula en diferentes puntos de la ciudad industrial de Honduras, donde agentes policiales y militares realizaron distintos retenes de seguridad como acordenamientos en las salidas del municipio, esto con el objetivo de poder dar con la captura de los supuestos homicidas del oficial de policía y su esposa, que fueron acribiados ayer en horas de la noche. Oficiales amigos del subcomisario fallecido manifestaron que él era una persona muy profesional, jovial y muy dinámico. El compañero, el subcomisario Marco Arias Rodríguez era un compañero oficial, el cual pues era perteneciente a lo que era la 18 promoción de la Academia Nacional de Policía. Siempre era muy dinámico, siempre trabajó en los lugares donde se desempeñó, siempre logró o trató de hacer bien su trabajo y era muy jovial, era una persona que era muy ameno, siempre tenía sus bromas con los compañeros y era muy llevadero con toda la promoción de él y las otras demás promociones que conformamos esta institución. Y ante esta situación de inseguridad de delincuencia contra personal que vela por la seguridad de los hondureños, el comisario Adolfo Ordóñez, asignado a la UMEB 5 de esta ciudad, manifestó lo siguiente. La delincuencia no ve clases, no ve rango, no ve distensión de algún tipo de personas. Así como nosotros como policías estamos siempre al pendiente de poder dar respuesta a este tipo de situaciones y siempre tratando de reducir al máximo lo que es el índice de homicidios en el país. Nosotros estamos trabajando al 100% y siempre dando lo mejor de nosotros para poder evitar este tipo de situaciones. Autoridades policiales informaron que para dar con los supuestos homicidas están involucrados agentes de fusina y miembros de servicios especiales de la Dirección Nacional de Investigación Criminal. Luego nos trasladamos hasta la primera estación de policía donde llevaron en calidad de detenido a dos menores de edad, uno de 16 años y el otro de 17. Estos dos menores fueron capturados sin fragantes al momento que asaltaban a pasajeros de un taxi colectivo en el Boulevard del Sur a la altura del Campo Agas de esta ciudad. Al momento de la detención de estos dos menores se les decomisó una pistola calibre .380 con cerebro herrada, tres paquetes de marihuana y dos celulares que se supone son utilizados para extorsionar. Los detenidos fueron remitidos a la Fiscalía de Turno y un indigente fue asesinado a pedradas por desconocidos. Al momento del levantamiento el hombre fallecido vestía una camiseta negra de mangas largas y un jean azul claro. También en su espalda tenía un tatuaje de una mujer. El hecho criminal ocurrió en la avenida Circunvalación a la altura de la Cuarta Calle de la Colonia Aurora. Y los distintos cuerpos de socorro como la Cruz Roca y el Cuerpo de Bomberos no reportaron emergencia alguna. Sin novedad alguna y desde la Central de Bomberos Roberto Rodríguez Borjas de San Pedro Sula finalizamos así la patrulla nocturna. Ahora es momento de informarnos con Germán Vallecío hasta la ciudad de La Ceiba. Muchas gracias y iniciamos la patrulla nocturna del fin de semana en el Cuerpo de Bomberos que ha ocurrido nos la da a conocer el Teniente Luis Núñez. Sí, buenas noches. Durante el fin de semana lo que hemos tenido son servicios de ambulancias que se le han brindado a la ciudadanía. Tuvimos un conato de incendio localizado en lo que fue la Colonia El Naranjal y el cual pues fue una vivienda que se quemó lo que fue un cilindro de gas que tenían, ¿verdad? Y estaban horneando y resulta que se les propagó el fuego. Se controló a tiempo y también tuvimos durante el domingo pues son dos servicios de ambulancias que se realizaron y uno por un accidente de tránsito localizado en El Naranjal el otro traslado normal que se hace por urgencia y ahí pues durante la noche pues ha estado todo lo que es normal y están siempre como Cuerpo de Bomberos esperando estando a la expectativa de lo que todo suceda dentro de las 24 horas. Y esta es la información policial con el portavoz Javier Ortiz. Tuvimos lo que es durante todo el fin de semana una persona detenida por suponerlo el responsable del delito de deportación de armas. Hecho ocurrido lo que es el municipio de Arizona Departamento de Atlántida el detenido respondió al nombre de Julio César Ortiz de 35 años de edad a quien se le comenzó un arma de fuego calibre 38 y también tuvimos lo que es levantamiento de un cadáver hecho ocurrido lo que es en la estación de La Ceiba en el barrio inglés esta persona era de nombre y generales desconocidas en vista que no portaba documentos al momento de hacer el levantamiento una persona de 30 a 35 años de edad y esta persona lo conocían en este sector con el alias del gorila esta persona ya había estado detenido en días anteriores en el archivo criminal sale procesado también y que estuvo purgando una pena en el centro penitenciario de esta ciudad de La Ceiba presentaba nueve heridas disparadas por arma de fuego y presuntamente esta persona se dedicaba a hacer diferentes robos también tuvimos tres personas detenidas por violencia doméstica quienes fueron puestas al orden del ministerio público tres vehículos decomisados y cinco motocicletas que han sido decomisadas por parte de la policía nacional tuvimos un total de 45 policías decomisadas por la dirección nacional de tránsito y 25 personas detenidas por diferentes faltas hasta aquí la patrulla nocturna gracias por su atención gracias por su atención y la patrulla nocturna 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 la patrulla nocturna